¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas sean a este canal que se llama Pau Benítez y pues bueno, el día de hoy les traigo un video bien, 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 bien cortito de unas compras que hice de último minuto, último momento, en Prichos. Yo iba en busca de la colección del 14 de febrero, pero todavía aún no llega así como que muchas cosas, entonces lo que yo vi en fotos no había llegado, entonces me voy a estar esperando, a ver, espero ir y darme una vuelta próximamente para mostrárselas. Y pues bueno, lo que yo estuve adquiriendo rápidamente les muestro, como vieron al principio en la portada del video, no sé, les iba a mostrar unas cosas que estuve adquiriendo en súper, súper, súper oferta, bueno, para mí. Yo voy a, bueno, esto que les voy a mostrar a continuación lo compré en el Prichos que se encuentra en Tecama, en la plaza de Tecama, sí, en la plaza de Tecama. Por cierto, está en Walmart, no está Prichos adentro, ahí donde está ese Walmart, si no está afuera, bueno, o sea, está en la partecita de afuera. Y pues bueno, ahí está, no sé si recuerdan, no sé si se los mencioné en mi lista de deseos. Yo estaba buscando esta palita, no sé las veces que fui por qué no la encontré, pero ahorita tenían demasiadas, así que fui el día de hoy, sí, sí, el día de hoy, 28 de diciembre, me parece. Sí, estamos a 28 de diciembre. Por cierto, hoy es el día de los santos inocentes, o de los inocencios, inocencia, así que les mando muchas felicitaciones si es que me ve algún inocencio o inocencia, ¿no? Que no creo, a lo mejor sí, ¿no? Y pues bueno, este, solamente tuvo un costo de tres pesos hermosas, me iba a traer más, pero siento que ya comprar es como cosas que no necesitas, entonces para no quedarme con las ganas me traje esta. Hay demasiadas, demasiadas cosas en liquidación de lo de Navidad, al parecer ya todo lo de Navidad está en liquidación, sin mentirles. Y había cosas de ocho pesos, ahorita les voy a mostrar qué pensé yo que costaba ocho pesos. Y pues bueno, fue esta palita, que me hace bien feliz haberla encontrado. Y este, este es el famoso del arbolito, no lo voy a sacar, pero ustedes ya saben que es un mini arbolito, mide 45 centímetros, y pues bueno, yo pensé que estaban ocho pesos por eso lo agarré, obviamente que para el otro año, pero simplemente costó tres pesos, y tenían bastantes, así que si están cerca de acá de Tecamán, vayan porque tres pesos se me hizo súper, súper bien este arbolito en tres pesos. Y lo último que agarré igual de Navidad fue este, de hecho les digo que yo pensé que todos estaban ocho pesos, pero no, estaban en tres pesos, y yo no, bueno, tal vez para chocolates, que no creo, pero quién sabe, a lo mejor sí, pero yo los voy a estar utilizando para hielos, de hecho se me hacen muy chiquitos para hacer para hielos, están muy pequeñitos los cubitos, pero yo los voy a utilizar para hielos, no creo utilizarlo para, pues para chocolates, igual tres pesos ese silicón. Y otra cosa que estuve comprando ahí en Prichos fue este, que pues esto siempre es de lo que tienen ahí, es un jabón para manos, como iba con mi niña y ella escogió este, y nos dice el olor, no sé, huele dulce como a papaya, no sé, pero a mí no me gusta el olor, pero a mi niña sí, había uno de menta, pero a mí el olor de menta casi así no soy fan. Y bueno, otra cosa que estuve comprando, igual, igual de ahí, de, que llegó como que de la nueva colección, fue este llavero, que pues lo voy a abrir, pero este no es para mí, es que lo voy a hacer para mí, es para una hermosa, que a lo mejor ya sabe cuando me vea para quién es, pero no, igual estuve buscando algunas cosillas por ahí de los borreguitos, pero no, yo sé que voy a encontrar más, y sí, sí, ya les voy a estar mostrando, pero miren qué posura, miren qué bonito llavero, la pareja perfecta, así dice esta frase, dice esa frase, y está muy bonito este llavero, es de silicón, y esto sí es de la nueva colección, que les digo que así como que enamorarme, bueno, de 14 de febrero, sí quiero bastantes cosas que estuve viendo, las espero encontrar, y bueno, no sé si ustedes estuvieron viendo en fotos o por ahí, y si no lo están, y si lo están viendo apenas, que no creo, que yo creo ya lo vieron, es este calendario para colorear, que trae mandalas, de mi parte hermosa, vi, había de unos de música, pero igual son para colorear, o sea, pero creyó que iba yo con mi niña, yo dije, ay, va a ser para ella, más para ella que para mí, y lo estoy abriendo, porque se me hacía como que duro, pero no, que cremine bien blandito, nada más viene de basura, digo yo, bueno, imagino que lo ponen para que no se doble, y vienes desde el 2018, no me digan eso, ay, me va a dar algo, si no es el 2019, ay, sí, es que viene desde el 2018, ay, yo me estaba espantando, pero vienen como que los últimos meses, y aquí viene, aquí empieza enero, y miren qué bonito está, aquí es para que lo coloreen, y yo creo que lo voy a dejar para el cuarto de mi hija, que obviamente sí lo voy a estar yo ocupando, pero a poco no lo ven muy bonito, o sea, lo voy a ir coloreando mi nena, y aquí para que pongas acá bajito notas, y estos igual se colorean, miren qué bonito está este calendario, por eso me lo traje, les digo que, aparte de que mi niña lo veo, y es pues del 2019, y pues el costo pues está yo creo que súper bien, y miren las letras de aquí, vienen metálicas, y son mandalas, y vienen acá todos los que traen, y ya por último, lo que estuve comprando ahí en Pricho, sí, 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 fue este planeador, dicen, que para mí es más como una agenda, y qué fue lo que me gustó, aparte del grabado, porque había de flores, había de mandalas, había de bastantes estampados, lo que más llamó, lo que más llamó mi atención, fue de este planeador, bueno, aparte que lo voy a estar ocupando, es el estampado, y que trae su micita, trae su mica, para que no se nos maltrate, e inclusive había unas agenditas más chiquitas, pero de pasta dura, como la mitad de esto, que sí me gustaron, pero yo siento que esto también nos cabe muy bien en la bolsa, me gusta porque viene, es un planeador de dos años, aquí dice 2019, 2020, me gusta porque yo siento que me va a quedar perfecto, para poner los videos que les voy a subir, las ideas que voy teniendo, para cuándo, para organizarme mejor, me encantó, me encantó, y viene acá el candelario, el calendario hasta el 2021, así que si los ven, comprenlo hermosos, porque está muy padre, miren cómo traen las hojas, viene por día, ven, y viene aquí como que viene como que el mes, ay no, no se me gustó bastante, yo esta cosa yo nunca había visto algo así, y pues lo voy a estar ocupando, y van a ver que le va a dar muy buen gusto, y fue todo lo que estuve yo comprando en pichos, entonces obviamente pasé una horrera, pasé una horrera hermosa, porque yo estuve viendo en Facebook, en una página de chicas que compran, de chichareras de corazón, ay que tan hermosura, de cojines, estaban ya en oferta, estaban en horrera en 200 pesos, y obviamente yo no los iba a comprar en 200 pesos, no sé si los vayan a rebajar, pero en esa horrera que yo fui, ya nada más tenían cuatro rojos, y este plateado o gris, y pues bueno, siento que va a ir muy bien, en mi sala, porque mi sala trae azul, gris, como negro, entonces me hubiera encantado, que hubiera encontrado algo blanco, si voy para la otra, otra horrera, espero encontrar, porque yo veo unos blancos, que traen un copo, o que dicen Merry Christmas, algo así, y pues lo voy a comprar, pero por 50 pesos, siento que estuvo muy bien, siento que estuvo muy bien hermosa, ¿a poco no está muy bonito? muy muy, muy pero muy bonito, y pues no importa, ya para el otro año, de hecho ahorita, dijera mi Adria, hay demasiadas, demasiadas, pues rebajas, sí, 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 ya al final de año, si vieran ahorita, como igual hay de bastante, de bastante gente, y bueno, igual estuve dándome una vuelta por mi niso, no encontré así como que gran cosa, esto fue en el niso, de acá de Plaza Aragón, y miren, lo único que compré, fue este, acrílico, no sé ustedes como lo ven, déjenme, lo abrimos, y tuvo un costo de 99 pesos, se me hace, se me hizo muy bonito, espero comprar más, a lo mejor los voy a ir en, ¿cómo se dice? poniéndolos, en el bien y según muy protegido, como que en una higuerita, y miren qué bonito está, miren qué hermoso está, es una cajonera, miren qué bonito, no sé para qué lo quiero, ay, o sea, sí sé que lo voy a ocupar, pero no sé si lo quiero para aretes, o más que nada para, como que mis labiales indelebre, de tinta, a lo mejor para esto lo estoy ocupando, o para mis pestañas, no, no sé, vamos a estar viendo, y aquí abajito trae sus gomitas, está, pues aquí se me hace de muy buenísima calidad, créanme que es súper grueso, y por 99 pesos, así que está súper bien, pero no hemos llegado al final de este videíto, espero que les haya gustado demasiado, las compritas hice muy poquitas, porque ya les dije, y si tienen un plechillo cerca, y ahí está lo de Navidad, créanme que yo siento que en todos, ahorita están liquidando todo lo de Navidad, así que aprovechen, esos cojines de misión, precios, y pues bueno, nos vemos para la próxima, muchas gracias por ver, y que Dios me las bendiga mucho, bye. Gracias. 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 Gracias.